Disculpe las molestias pero informamos que el video no tiene derecho de ofender. Tira hate incluso atacarme por esas mamás. Y además este video no incluyen hates ni tampoco tienen derechos de que suba MLP, videos oficiales, etc. Yo lo subiré cuando se me peje la gana. Y no me roben mis videos ya que si lo hacen tienen un strike completo. Y su canal será eliminado por 3 copyrights. Y este video no me pongan en apto parañinos ya que si lo hacen tendré que subirlo a Drive. Disfruten el video. La pirateria no es latina. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a punto latina punto P. Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a punto latina punto P. Te lo repito última vez. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a punto latina punto P. La pirateria no es latina punto P. La pirateria no es latina